Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 2 de septiembre. Jeremías, capítulo 28. En el quinto mes de ese mismo año cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Jaranías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Jananías. Amén. Que así lo haga el Señor. Que cumpla el Señor las palabras que ha profetizado. Que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Entonces el profeta Jananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y dijo en presencia de todo el pueblo. Así dice el Señor. De esta manera voy a quebrar, dentro de dos años, el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Algún tiempo después de que el profeta Jananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta. Ve y adviértele a Jananías que así dice el Señor. Tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones, para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo, las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Jananías. Presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso, así dice el Señor, voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra. Puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor, este mismo año morirás. En efecto, el profeta Jananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. Jeremías, capítulo 29. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Zafán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Edequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense, y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad, a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los setenta años, yo los visitaré, y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Ustedes podrán decir, El Señor nos ha dado profetas en Babilonia, Pero esto es lo que dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David, y acerca de todo el pueblo que aún queda en esta ciudad, es decir, de sus hermanos que no fueron con ustedes al exilio. Así dice el Señor Todopoderoso. Voy a mandar contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia. Haré que sean como higos podridos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, hambre y pestilencia. Y haré que sean motivo de espanto, para todos los reinos de la tierra, y que sean maldición y objeto de horror, de burla y de escardio, en todas las naciones por donde yo los disperse. Porque ustedes no han escuchado, ni han hecho caso de las palabras que, una y otra vez, les envié por medio de mis siervos, los profetas, afirma el Señor. Pero ahora todos ustedes, los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan mi palabra. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Isarrael, acerca de Acab, hijo de Colahías, y de Sedequías, hijo de Meseías, que les profetizan una mentira en mi nombre. Voy a entregar los hermanos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus propios ojos. Por culpa de ellos, todos los deportados de Judá que están en Babilonia, pronunciarán esta maldición. Que haga el Señor contigo lo mismo que hizo con Sedequías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó en el fuego. Porque cometieron una infamia en Isarrael. Adulteraron con la mujer de su prójimo, y dijeron mentiras en mi nombre, cosas que jamás les ordené. Yo lo sé, y de eso soy testigo, afirma el Señor. También a Semaías, hijo de Nejelán, le comunicarás que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Isarrael. Tú, en tu propio nombre enviaste cartas a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, y a todos los sacerdotes. En esas cartas decías, El Señor te ha puesto como sacerdote en lugar del sacerdote Joyadá, para que vigiles en la casa del Señor. A todo loco que se haga pasar por profeta, lo pondrás en el cepo y en el calabozo. ¿Por qué, pues, no has arreprendido a Jeremías de Anatot, que entre ustedes se hace pasar por profeta? Resulta que él nos envió un mensaje a Babilonia, el cual decía, La deportación va a durar mucho tiempo, así que construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. El sacerdote Sofonías leyó esta carta al profeta Jeremías. Entonces vino a Jeremías la palabra del Señor. Comunícales a todos los deportados que así dice el Señor acerca de Semaías de Nejelán. Puesto que Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado, y les ha hecho confiar en una mentira, yo, el Señor, castigaré a Semaías de Nejelán y a su descendencia, porque ha incitado al pueblo a rebelarse contra mí. Ninguno de su familia vivirá para contar el bien que le haré a mi pueblo, afirma el Señor. Jeremías, capítulo 30 La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma el Señor. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y Judá. Así dice el Señor, hemos escuchado un grito de espanto, no hay paz, sino terror. Pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas, como mujeres con dolores de parto? ¿Por qué han palidecido todos los rostros? ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. En aquel día, afirma el Señor, todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras, y ya no serán esclavos ni extranjeros. Servirán al Señor su Dios, y a David, a quien pondré como su rey. No temas, Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano, a tus descendientes los libraré del exilio. Volverás a vivir en paz y tranquilidad, y ya nadie te infundirá temor. Porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera quedarás impune. Así dice el Señor. Tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio. No hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Todos tus amantes te han olvidado, ya no se ocupan de ti. Por causa de tu enorme iniquidad, y por tus muchos pecados, te he golpeado, te he corregido, como lo haría un adversario cruel. ¿Por qué te quejas de tus heridas, si tu dolor es incurable? Por causa de tu enorme iniquidad, y por tus muchos pecados, yo te he tratado así. Todos los que te devoren, serán devorados. Todos tus enemigos serán deportados. Todos los que te saqueen, serán saqueados. Todos los que te despojen, serán despojados. Pero yo te restauraré, y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Porque te han llamado la desechada, la pobre Sion, la que a nadie le importa. Así dice el Señor. Restauraré las fortunas de las carpas de Jacob, y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas, y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud, y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia, y no disminuirá. Los honraré, y no serán menospreciados. Sus hijos volverán a ser como antes. Ante mí será restablecida su comunidad, pero castigaré a todos sus opresores. De entre ellos surgirá su líder. Uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí, y él estará a mi lado. Pues, ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. La tempestad del Señor ha estallado con furor. Una tempestad huracanada se ha desatado sobre los malvados. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. Forojalá el Señor. Para Illuminio. Para Illuminio.